¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy PitySin, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien como siempre y hoy quiero daros las gracias de verdad por todo el amor que le habéis estado dando a la serie, al canal y bueno, de verdad quiero agradeceros muchísimo, muchísimo todo vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestros likes, estar conmigo día a día porque de verdad que bueno, para mí significa muchísimo y me siento muy afortunada por tener esta comunidad tan bonita que estamos formando juntos así que bueno, darte las gracias que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores y eso es un auténtico sueño así que bueno, para celebrarlo, qué mejor cosa que el segundo episodio de Chica Mala, espero que lo disfrutéis un montón así que vámonos para allá Chica, chica, chica Chica, chica Chica You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast Sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall You abuse my heart Oh my God, I'm so fine I feel good You're so fine Don't waste time I feel good I feel good You know I feel good I feel good I feel good I feel good ¡Suscríbete! Aquí con Dalia de Instituto acaba de llegar. De energía está fatal porque, claro, se ha pasado toda la noche charlando aquí con nuestro amigo Dere. La pobre va a buscar algo para tomar porque creo que está destrozada. O sea, tiene muchísimos sueños. Claro, es que se tiraron hasta las 5 de la mañana ahí dándole al palique. Bueno, más bien dándole a las teclas. Así que está la pobre que no puede con su vida. Tienes una hora y media para que empiecen las clases. Va a cogerse. ¿Qué te has cogido? Beber con desesperación. Claro, normal. Se está tomando un café. Me parece totalmente normal. A ver, Dere. Digo yo que habrá venido hoy a clase. Mira, míralo, míralo, míralo. Está aquí. A ver, voy a venir a usar el baño y me lo voy a encontrar. Ups. Hola, Dere. ¿Qué tal? Te acabo de ver pasar y, bueno, quería charlar contigo. Ay, que alegrar el día. Venga, corre, Dalia. Ve a ver, ¿qué le pasa al Dere que está llorando? ¿Qué te pasa? Hijo, no llores. No llores, yo te consuelo. Te voy a consolar. Espérate. Alegrar el día y elogiar atuendo. Claro que sí. Va vestido muy raro. ¿Por qué va vestido con el leche del ajedrez? Vamos a cambiarle el atuendo y vamos a ponerle su atuendo correcto. Es que no sé por qué se le cambian las cosas. Dalia, ¿quieres dejar el móvil? No le escribas más mensajes al Dere que el Dere está aquí. El tema de estos sigo sin poder hacer que funcionen. Qué rollo. Hola, Dere. ¿Qué tal? Ella meando delante del Dere. Hija, puedes tener menos glamour. Pregunto. ¿Qué se va el Dere? Claro, es que empiezan las clases, tía. Venga, deja de mear. Corre. Háblale al Dere. El Dere está hablando con Sabana. Sabana, no te metas en mi relación. Que ha tocado la campana. Corre, habla, habla con él. Habla con él. Ay, que se va. Ay, qué duro. Pero habla con él. Nada. Corre, vete a clase. ¿Ha pasado un poco de tu cara? Ha pasado un poco de tu cara. Admitámoslo. Así que venga. Vente aquí. Y no sé qué nos toca hoy. ¿Qué clase nos toca? Ciencias sociales. Aquí nada más que estudiamos ciencias y matemáticas. Me parece que me habían sacado una carrera de biología o algo. Señora profesora, ¿usted llegando tarde? Pregunto. ¿Usted llegando tarde? No he hecho ejercicio. Soy una mala alumna. No he ido a la clase de gimnasia. Esto es así. Madre mía, ¿cuántos sonidos de repente? Bueno, Dalia. Intenta concentrarte todo lo que puedas dentro que estás como súper hipeada por el tema de Derek. Habilidad de arqueología. Habilidad... Madre mía, pues sí que he aprendido yo cosas. Muy bien, muy bien. Y nada, intenta que yo qué sé, que tu energía no decaiga. Tú dale duro. Es que ella mira... Es que mira qué feliz pensando en Derek. Es que mírala. Además, está súper coqueta. Filtreando por ser una rompecorazones. ¿Quién será nuestro nuevo amante? Dalia. Cuerpo fresquito. Por consumir algo frío. Se siente increíblemente fresquita después de ese aperitivo tan refrescante. ¿What? Subidón de cafeína. Ganas de fiesta. A poner más de mi bolsa de la buzona. Vale. Bueno, de todo un poco. Sensaciones de satisfacción por querer realizarse. Ah, mira, muy bien. Muy bien me parece, Dalia. Bueno, concéntrate en tu clase. Concéntrate en la profesora que está aquí. Bueno, está aquí explicando que hay diferentes culturas en Sin City. Está diciendo, pues mira, que tenemos que ir a los castillos. Que tenemos que ser amorosos. Ir a la iglesia. Es importante. Mira ella como limpia la pizarra que ha aplicado la profe. Mira, sí, sé que estás fatality. ¿Qué quieres hacer? Realizar rutina individual. Si estás tú para realizar ninguna rutina. Anda, ven aquí y pídete pedir comida. Buf. Es que más bien me hace falta un café. Voy a cogerme un café de la máquina. ¿No hay máquinas aquí o qué? Aquí, ¿no? Me voy a coger un café. Comprar aperitivos. A ver. Dalia, ve y cómprate un aperitivo. Y vamos a localizar a Derek. Que está bajando. Es que Derek está en el segundo curso. A ver, Derek. Cariño. Amistoso. Preguntar por el equipo de fútbol americano. Sí, pregúntale por sus cosas. ¿Qué te vas a comprar? No, yo quería un café. No, cógete un café. Molly Presco cree que Derek Green es lo más y quieren que sea mejor amistad. ¿A que esta es la ex? Ay, Dios. Que ya lo hemos averiguado. Que esta es la ex de Derek. La Molly. Hostia, qué fuerte. Vamos a poner por supuesto. Pero, qué fuerte, ¿no? A ver. El conserje diciendo que esta tarde va a haber rutinas de ejercicios. Y quien quiera quedarse que puede hacerlo. Empecé a preguntar por nuestro equipo. Todos son bienvenidos a probar. Pero solo aquellos que superan nuestros estándares están invitados a unirse. Un, dos, tres. Ya, únete a nuestro equipo extra escolar para mejorar tu habilidad de física. Que no, que yo no quiero ser jugadora de esto. Yo quiero hablar contigo. ¿Eh? Bueno, de hecho quiero coquetear contigo. Te voy a coquetear. Te voy a... Hombre, intercambiar números de teléfono ya está de altura. Yo qué sé. Ya me he estado hablando. Eh... Declararlo en público. No, eso es demasiado, demasiado. Vamos a... No, revale. Voy a elogiar al aspecto. Es que no quiero irme como muy arriba, ¿sabes? Porque si no va a ser como demasiado. Va a ser como demasiado. Esto no. Yo quiero ser animadora. Y me voy a coger esto. Café. Un café, por favor, Dalia. ¿Te la has cogido? Pero ¿por qué me ignoran estas chicas? Ah, que ya lo tengo. Realizar compras. Beber con desesperación. Esto está mal, ¿eh? Esto tiene un bug así de grande. Mira a la directora jugando al baloncesto. Ay, qué graciosa. La May. Maravillosa. La May maravillosa. Jornada de profesiones. ¿Cómo? ¿Cómo? Ir al auditorio. Ir al auditorio. Que hay excursión. Que hay excursión. Pues nada. Que no puedo hablar yo con mi Derek. Vale, pues ya estamos aquí. Eh, Derek. ¿Y Derek? Derek no ha venido. No, hombre. Derek tendrá que estar al venir. Mira lo que haces aquí. Derek, a ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que se va. Ay, claro. Es que él es mayor. Y pasa de estas movidas. Bueno, por lo menos hemos elogiado su aspecto. Y esas cosas. Tómate el café, Dalia. Y no sé. No sé qué tiene café. Charlar con Yuki. ¿Quién es Yuki? Ah, pues muy bien. Me parece. Charla con Yuki. ¿Quién es este? Este es mago, por lo menos. ¿Qué tengo que hacer? Pidir visita profesional. Información sobre sus profesiones. Ah, pues pedir información sobre profesiones. Venga. Pídele información, Dalia. No puedo. Madre mía, este señor parece que está haciendo una exposición. A ver, señor. Que hable usted menos y que me cuente un poco su vida. ¿Eh? Cuéntemela. Que por cierto, el solar lo hemos modificado. Lo estuvimos haciendo en stream una mañanita. Así que si os gusta, os lo voy a dejar por la galería. Todavía no está subido, pero os lo voy a dejar en breve. Porque os lo tenía que haber subido ya, pero en fin, la vida. Bueno, ¿qué te está contando aquí nuestro amigo? ¿Cómo se llama? Yaskes. ¿Qué te ha contado el Yaskes? No sabemos. Eso es un trabajo por escuchar hablar de profesión. Contratar a gente para eso. Dalia no puede creer que quien trabaje en algo en Tagenal y cobre por ello. ¿What? Estirarse, hombre, Dalia. A ver, vamos a preguntarle a esta. Venga, Dominique. Dominique, pedir... ¿Pedir? ¿Cómo? Pedir visita. Ver presentación profesional. Este hombre están pasando de él. Pero, ¿qué te pasa? Que negro lo veo todo. Por sufrir un cambio repertino de humor. Dale, está triste porque sí, vale. Tú no lo entenderías, nadie lo entiende. Vale, está triste porque no ha venido Derek. Y ella quería ir en el autobús con Derek. En fin, para charlar. Y no ha podido. A ver, esta es deportista. Esta es deportista. Mírala. Uy, esto cambian los carteles a los que le da a ellos la gana, ¿no? Ah, no, no, no. Uy, qué guay, ¿no? ¿Pero por qué llora? Ay, por favor, me está poniendo nerviosa. Pídele visita profesional al RAG. Venga, pedir. Pedir. Que no te vayas, Dalia. A ver, RAG, cuéntame un poco. Que se me acaba el tiempo para la jornada. Por favor, RAG. Socorro. RAG, háblame. ¿Cómo? ¿Están pasando muchas cosas? Se acerca el baile de graduación. Se celebra la noche del sábado en el auditorio del Instituto de Copperdale. Sí, la cena se ha servido en el recito del cuerpo estudiantista deseando que llegue la gran noche. Y estas son algunas cosas para prepararse. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que graduación? Pero si yo todavía no me gradúo. No entiendo nada. Baile de graduación. Ah, porque todos los de estos hay baile de graduación, ¿no? Entiendo yo. Pero yo no me gradúo. No estoy entendiendo nada. Baile de graduación. Una cosa es el baile de graduación y otra cosa será la graduación. Entiendo yo. No sé. Estoy perdida. Bueno, ¿ya han terminado las clases o qué? Ah, ¿ya han terminado las clases? Pues nada. Pues me parece muy bien. Ven aquí. Es que la pobreza es fatal, ¿eh? Nos vamos a ir. Nos vamos a ir a casa. Porque, mira, ya han terminado las clases. Así que, Dalia, vete para casa. Es que necesita echarse una siesta, ¿eh? Necesita echarse una siesta, pero ya. Vámonos para casa. Vale, Dalia. Pues venga, te vas a venir aquí. Ven aquí. Ay. Ven aquí. Refréscate un poco, hija. Y te vas a cambiar de atuendo. ¿Esta quién es? Greta, Lauren. Pero yo, ¿por qué me hago amiga de la gente sin enterarme? ¿También le caigo yo a la gente? Hombre. A ver, eso es un añadido. Está claro, ¿no? Pero, Greta, hoy no tengo yo el día para hablar contigo. ¿Cómo que fuego? Ay. Ay. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo que fuego? ¿Dónde? ¡Ah! La señora embarazada. Que se me quema. Socorro. No puedo. A ver. ¿Ya? A ver, señora, por favor. Deje de liarla. A ver, ¿qué dice? El fuego puede ser una fuente vital de calor, de calidez y reconfrontarte en una noche fría. Pero Fabio ha sido testigo del lado más destructivo del fuego y no quiero volver a verlo. Normal. Se me va a desmayar, Dalia. Claro. Es que, a ver. Es que es normal. Vamos a ver. Refréscate. Y ahora te duermes un poco la siesta. A ver. ¿Qué te ha pasado, Karina? Ay, Fabio. Que me he dejado los perritos calientes en la parrilla y mira lo que me ha pasado. Qué miedo he tenido. Y él es que, Karina, estás en todo, pero es lo que tienes que estar, hija. Madre mía. Bueno, a ver, no os preocupéis. Venga, abrazar con afecto. Se está riendo de mí. Ay, Dios. El marido. Hijo asustado. Tú dedícate a tu vida y a hacer tus cosas. Hombre, ya. Bueno, Dalia, cariño mío. Ya puede coger su permiso familiar. Si estás tú para permisos familiares. Tercer trimestre ya. Pero ya. Señora. Bueno, vale. Vale, Dalia, cámbiate el atuendo. Ella refrescándose. Muy bien. Cambiar atuendo. Te vas a poner algo para estar por casa. Bueno, el de estar por casa. Vale. Y te vas a echar una siesta. Porque estás fatal. Ala. Ahí. A dormir un rato. Y ahora cuando ya se despierte. Le voy a decir que coma algo. Que coja sobras. Bueno, no. No coja sobras. Porque tu madre aquí ha hecho comida. Para tres años. Yantenes. Y perrito de tofu. Mira, pues cómete un perrito de tofu. Mientras. Yo qué sé. Ves la televisión. Ala. ¿Le gustaría a Karina saber el sexo del bebé? Sí, sí, sí. Queremos saberlo. A ver. Ay. Después de un momento de tocar el vientre de Karina Montesino. Es la opinión experta del médico. Y con su trabajo alegre anunciar que va a tener una niña. ¡Otra niña! ¿Qué nombre le pongo? Ay, por favor. No lo sé. Tengo que pensarlo. Bueno, una niña. Otra niña. Ay, Dalia. Que vas a tener una hermana. No me lo creo. Qué bonito. Vale. A pesar de la complicación del embarazo de Karina. Tanto ella como el bebé están bien. El médico advierte que las cosas siempre pueden cambiar en un embarazo de alto riesgo. Pero a partir de ahora no hay nada de qué preocuparse. Simplemente manténgase al día con hábitos saludables. Y el embarazo debería continuar progresando bien. Vale. Muy bien. Me parece. Venga, Dalia. ¿Y a ti qué te pasa? Atontada. ¡Uh! Escúchame. Espérate, espérate. Que esta tiene que tomársela... Inyectar insulina. Vale. Muy tensa. Por embarazo... Tía, de verdad. Con el embarazo no deseado. Qué pesada eres. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a enviar a clases de partenidad temprana. Venga. Ala. Y tú también deberías de irte. Sinceramente te lo digo. Bueno, mira. Tú cómprale algo al bebé. Amba. Y Dalia va a comer. Bueno, quiero que abra el conejito social. ¿Vale? Porque, hombre. Aquí han pasado muchas cosas. Uy, que aquí han subido gente. La hora de comer es un momento ideal para confraternizar. ¿Quién quiere ser mi mejor amistad? Yo, 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 yo. Yo quiero, yo quiero. Dalia. Actualización de seguidores. Hoy tu número de seguidores ha variado en 48. ¿Que tengo 48 seguidores? Pues muy bien. La etiqueta pincha. La música está muy alta. Los zapatos me hacen daño. Lamento haber venido del baile. Eso es malo. ¿Eh, señora? Guerra de almohada. Me siento radiante. Pues muy bien. Vale, mensajes. Uy, por favor. A ver. Dalia, me alegro de tener una vista como tú. Besito. Dalia, me alegro de... Besito. Dalia, es pasado. Creo que se te haría genial. Le voy a poner en plan de... Yo, guitarra. Dalia, hemos intentado localizarte para hablar de la ampliación de garantía de tu nemera. Le decís, estás un poco crazy, amiga. Greta. Greta. Perdona. Estaba borracha. Bueno, en fin. Bueno. Nueva publicación. Es que, es que ves, han pasado muchas cosas. Vamos a hablar nosotros sobre la jornada de profesiones. Y voy a poner que... Segura de mí misma. Claro que sí, que he puesto. Y yo lo sé. Ala, no sé lo que he puesto. Pero me parece muy bien también. Y lo que voy a hacer es mandarle otro mensajito a Dere. Le voy a poner un mensaje coqueto. Creo que sería ser compañero perfecto para una carrera de almohada. Dere, que me dice... ¡Uh! ¡Qué directa! ¿No? ¡Qué directa! Y le voy a enviar también uno a Sabana Amistoso. Sabana, pensad en aprender... Tía, qué raros sois. De verdad, te lo digo, ¿eh? Bueno. Eso hecho. Dalia, come un poquito. Y ahora vas a ir aquí al baño. A hacer pis. Y vas a coger... Y vas a... Es que no sé si llamar a Derek. O... Uf. Es que no sé... Bueno, no. No llames todavía a Derek. No llames todavía a Derek. Vamos a crear una entrada. De... Como... De chispitas. De... Le vamos a poner de nombre. He conocido a alguien. Derek. Se llama... Derek. No pensaba que, estando aquí, iba a sentir algo tan rápido. Por alguien. Incluso me he puesto celosa cuando he visto a su ex. Y no somos nada. Pero eso va a cambiar. Dalia directa. ¡Ah! Venga. Escribe, escribe, Dalia. Es que no sé si hablar con él, ¿vale? O llamarlo por teléfono, rollo videollamado. No sé. Fabio, compro algo para el próximo bebé. Vale. ¿Podríamos ir a Tutité y quedar con él allí? A ver qué tal. Vamos a llamarlo. Social. Bueno, lo que voy a hacer es irme directamente a Tutité. Y... Y encontrármelo allí. Porque tengo además que hacer los deberes. Y mira, buen sitio para hacer los deberes. Eh... Dali. Aspis. Rapidito. Que nos vamos. Bueno, están aquí en Tutité. Y es momento de que hablen un poquito ya. Por fin. Vamos a pedirnos, o sea, más opciones. Romántica. Y vamos a bloquear aspecto. ¿Pero por qué lloras? Ay, por favor. Porque tiene un cambio de humor. Hija de mi vida. Por favor, que exagerada eres. Venga. Eh... Le ha coqueteado así un poquito. ¡Uy, el amor! ¡Uy, el amor! ¿Cómo sube? Romántica. Le voy a coquetear. Adiós. Mira quién llega. Mira quién llega. La Molly. Vale. Pero bueno, eh... Señora, se va a ver... Hola, que estaba ya hablando con Derek. Perdona. La cara de Dalia. La cara de Dalia. No puedo. La cara de Dalia, por favor. Hola, estaba yo hablando con Derek. Perdona. ¿Me puedes prestar atención? Pero... Pero, chico, que está... Mira. Pues, ¿sabes qué te digo? Que te den. Hombre, estaba yo aquí. Voy a ir a hablar yo con este. Dennis King. ¿Quién es este? Voy a ir a hablar con este. A ver, eh... Amistoso. Presentación amistosa. Venga, vamos a... Hablar con este señor que está aquí trabajando. Que es vendedor. Bueno, y aquí... El dueño de Tutite, ¿quién es? Entusiasta de la moda. ¿Este quién es? ¡Manolo del Solar! ¡Ay, Manolo del Solar! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! Bueno, bueno, bueno. Maravilloso, eh. Es que, claro, se nota que le gusta la moda. Va fullísimo. ¿Y este qué lleva? Este lleva un bolso y un bote de leche. ¿Todo random? Sí, sí. Por favor. Bueno, a ver, el señor le está diciendo que, bueno, que mañana seguramente estén cerrados aquí en Tutite porque van a hacer reformas. Deja de escuchar música. Van a hacer reformas y, bueno, van a cerrar un par de días, pero que no se preocupen que muy pronto van a abrir de nuevo. Le voy a pedir que me sirva algo. No te puedo pedir. Es que quiero pedirte. No puedo pedirme un pastel de frutas de esto. Bueno, me ignora. Bueno, Dalía, que también le gusta muchísimo la moda de eso. De hecho, ella quiere ser influencer porque adora absolutamente todo. Pues está aquí mirando, pues, esto, ¿no? Que dicen que es uno de los locales como más top ahora mismo en el panorama sim. Y que, bueno, que es así. Sobre los modelitos. A ver, vamos a enterarnos. Bueno, ¿cómo funciona? Trendy los modelitos. Visita Tutite en busca de tu próximo modelito. También puedes hablar con la propietaria sobre qué tendencias son más populares ahora mismo. Puedes crear modelitos en Tutite y venderlos en Trendy. También puedes comprar artículos que estén a la venta, darles bombo y venderlos. Todo modelito pertenece a una tendencia. Lucir y proporcionar un modelito aumenta su popularidad y la tendencia a la que pertenece. Promocionar modelitos con éxito y venderlos hace que se ganen seguidores. Y un mayor número de seguidores aumenta la venta si todo sea en Trendy. Vale, pues vamos a crear un modelito. Y vamos a intentar empezar a promocionarnos en redes sociales. ¿Vale? Vamos a crearnos el modelito. Y ahora le voy a decir a Dalia. Bueno, ahora. Cuando hagamos el modelito. Que haga los deberes. ¿Vale? A ver si nos da tiempo. Porque la pobre está fatal. Se ha cabreado con Dirk. Dirk le está hablando. Pero ella está como... Mira, Dirk, no me hables. ¿Vale? No me hables en este momento. Vale, vamos a crear un modelito. Así, rollo... ¡Uh! 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 Me gusta. Me gusta. Rollo, yo que sé, urbano. ¿No? Mira. Qué fantasía, ¿no? Quiero algo urbano. Algo, no sé. Diferente. Uy, este, este. Este, tío. Este. Este rollo jean. Uy, me encanta. Me encanta. Con... A ver. Yo a este le pondría rollo como unos tenis. Es verdad que aquí no podemos utilizar CC. Por ahora esto no está muy depurado. Pero yo le pondría unos tenicitos, la verdad. Me gusta... Le vamos a poner pie más pequeño. Porque tiene pie un poco grande. El maniquí. Pero no hay mucha historia. Así que creo que voy a optar por unos tenis. Rollo así. Porque esto. Que no se le ven. No. Es que no me gusta tanto. Mira, yo creo que esto es de aquí arriba, ¿eh? Estos en... A ver. En amarillito. ¡Uh! En amarillito. En rosa, no. Incluso este, ¿eh? Yo creo que este, la línea que tiene le va súper bien. Vale. Accesorios. A ver. ¿Qué te puedo poner de accesorios? ¿Collar no? O sea, yo collar no te pondría. Pulseras. Quizás... Quizás... A lo mejor ponerle alguna pulserita. Rollo así. No, me parece como demasiado, ¿verdad? No, no, no. No me gusta. ¿Y sombrero? Es que hay muy poca ropa, ¿eh? Corra. No lo veo. Vale, no. Sin sombrero. Vamos a dejarlo así. Rollo alternativo, ¿vale? Rollo como urbano, alternativo, tal. Eh... ¿Qué nombre? Yo qué sé. La verdad. Yo es que soy muy mala para estas cosas. Grobeware. Esto. No sé si es esto, pero grobeware. Estilo urbano. ¿Ves? Sí, sí. Yo lo sabía. Pues esto. Darle a listo. ¡Uh! Hemos creado nuestro primer hotel en Tutité. Venga. Talia, ¿haces los deberes o te vas a quedar dormida? Es que no puedo comprarme... Ahora, pedir bebida. No sé si esto me va... Voy a pedirme un té. Pero no sé si esto me va a subir la... La energía. Y por aquí no hay ninguna máquina para comprarme nada, ¿no? A ver. No. No hay ninguna máquina. Vale. Y lo del atuendo. Vender atuendo. Regalar. A ver. Vender en Trendy. Vender en Trendy. Vamos a intentar vender esto en Trendy. Y me voy a ir de aquí porque estoy cabreadísima con estos dos. Precio. Por 185. Vamos a venirnos arriba y lo vamos a poner nosotros por 200. ¿Lo vamos a vender? No. Pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar venderlo. Mira, ve. Es que estos dos, por favor, todo el rato. Es que me voy a ir a mi puñetera casa. Mira, se ha salido para afuera como para ni verlo, ¿sabes? Aunque lo está viendo por los cristales. Pero, en fin. Bueno, Dalia. Tú ahí a lo tuyo. Ponte ahí a lo tuyo. No hables con nadie más. Tómate el té de burbujas. Y nos vamos para casa porque es que de verdad que esto es inaudito. Inaudito. Me voy, Derek. Ahí te quedas. Me piro. Ala. Hasta luego, Mari Carmen. Se va. En fin. Estás cabreadísima. Yo lo entiendo porque no nos lo esperábamos ni nosotros. Ven. Te vas a sentar aquí en el ordenador. Y vas a entrar en tus redes sociales. Y vas a poner ahí y desahogarte y tus cosas. Todo lo que necesites, ¿vale? Incluso creo que ahora después va a escribir en su diario cómo se ha sentido. Porque ella estaba como esta mañana súper feliz y súper guay. Porque había estado toda la noche hablando con Derek. Parecía que Derek pues siente lo mismo por ella, ¿no? Que hay como ahí una conexión. Que no sé. Que están felices por conocerse. Pero de repente aparece... ¿Esta señora qué hace? Vete a tu puñete a la cama. Hija de mi vida. Oye, señora. Limpie, ¿vale? Tirar. Le voy a comprar una aspiradora, ¿eh? Espérate. Vale, a ver, señora. Pasar el aspirador, por favor. Conte a dormir en tu cama. Y tú, Dalia. El tema de las redes sociales. Vamos a ver. Redes sociales... Hola, Dalia. ¿Me puede hacer caso, por favor? Sentarse. Siéntate, Dalia. Cariño. Y redes sociales consultar cronología. ¿Vale? Porque es que no sé si lo tiene... Yo creo que tiene esto abierto, ¿no? No, instituto... Conejito. Relacionarse, no. Está súper cabreado. No, no es momento. De hecho, se va a acostar. Mira, ha dicho yo no puedo más. Yo me voy a dormir. Vaya día. Eh, mejor descansar. Bueno, Dalia ha podido descansar un poquito. Se va a cepillar los dientes. Y cuidarse un poquito a ella. Y mimarse. Y se va a dar una duchita. Rapidita. Para poder desayunar. Que, por cierto, su madre está... Bueno, su madre está aquí limpiando. Y ahora supongo que hará el desayuno. Por lo menos le he dicho que hiciera el desayuno. A ver si lo hace. Y mientras tanto, pues Dalia está aquí arreglándose, ¿no? Para el día de instituto que le toca. Porque, claro, ella se pone bichota. Porque sabe que se va a encontrar con el Derek. Básicamente. Está tensa por el fuego. ¿Y por qué? Porque necesita diversión. Hija. Ya, ¿vale? Pero es que no se puede todo. Sinceramente, Dalia. Vale, empieza ya mismo las clases. Perfecto, maravilloso. ¿Tú piensas hacer el desayuno? Sí. Vale. ¿Y qué te pasa a ti? Malos hábitos de la complicación, no sé qué. Sí, la complicación de verdad es... ¡Uuuh! Ay, verás. Verás la señora esta. Me está poniendo muy nerviosa la señora. Este señor se tiene que ir al trabajo. Ir a trabajar. Dalia. Sírvete una ración, por fin. Y... Yo qué sé. Ponte aquí a ver la tele un rato. Venga. Venga, y nos vamos al Insti. Hemos llegado al Insti. Y lo que vamos a hacer es hacer los deberes porque no nos ha dado tiempo. Eh, ahí viene Derek. Eh, eh. Eh, a ver, Dalia. Estamos enfadados con Derek, ¿vale? Te lo recuerdo. No, tú pasa de él. Pasa de él. Hazme caso. No, Derek. ¿Qué? No, de hecho, se lo va a decir cabreadísima. Es que, eh, ¿qué dices? Le va a decir, perdona. O sea, que ayer yo quedé contigo. Y tú hoy, eh, vienes a mí a hablarme, eh, tal, como si nada. Reis. Me deshace con su madre. Madre mía. Qué fuerte esto, ¿no? Reis, sabe su peso. Qué mala gente. Muestrar friardad y te vas a venir, eh, aquí a clase. Te vas a sentar. Sentarse. Díselo. Dile, mira. Estoy súper cabreada, Derek. ¡Uh! Uy, ha bajado el amor. Ha bajado el amor. Tan cabre... Que no, que no, que no hables ya más. Que no hables ya más. Estáis ya cabreados y es mejor no hablar, eh. Te lo digo yo. Es mejor dejar que las cosas se enfríen y se calmen. Anda, vente aquí. Ponte aquí a hacer los deberes. ¿Y esto qué es? Que llevo yo los cereales. ¿Esto lo voy a tirar yo? ¿Dónde hay una basura? Aquí. Vale. Venga, ponte a hacer los deberes, Dalia. Y necesitas ir al baño. Así que ahora vas a venir rápido a ver si te da tiempo al baño. Hoy después de clase habrá sesión de estudio. Cualquier estudiante puede volverse a ella en el aula de segundo curso y quedarse el tiempo que quiera. Asistencia no obligatoria, pero tened presente que el viernes hay un examen y lo olvidéis prepararos. Vale, perfecto. Pues seguramente nos quedemos. Dalia está haciendo pis y ahora se va a venir a clase. Venga, Dalia, que llegamos tarde y está la directora aquí. ¡Corre, Dalia! ¡Ay! ¡Dalia, corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, Dalia! ¡Corre, que ha tocado la sirena! Verás. Verás la directora. ¡Venga, que tenemos arte! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡No, no, no, no! ¡Me va a regañar, me va a regañar! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Pero a ver, a ver, señora, no me castigue, por favor, que es que he ido a hacer pis. Es que me estaba meando. ¿Me ha castigado? No me interesan tus excusas, Montesino. No estás en clase. Ergo, estás castigado. ¿Cómo voy a confiar en ti? Lo raro es con lo raro que te comporta. ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me han castigado, tío! Venga, corre, ven aquí, anda. Asistir a clase de arte, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Que me han castigado! O sea, que si no me... Que si no me quería quedar, me tengo que quedar por narices. ¡Madre mía! ¡Joder, tío! ¡Qué fuerte, ¿no? Pues nada. Pues estoy castigada. Venga, Dalia, anda. Bueno, ¿y esta qué pasa? ¡A esta no la castiga! ¡Ijusticia! ¡Huelga! Mira, mira, mira. La teoría del color, ¿eh? Esto mi padre lo explica que da gusto. Y las perspectivas y todo. ¡Ay, padre! Mira una representación tuya en los tis. Te quiero. Habilidad con la actuación adquirida. Habilidad de pintura. Perfecto. Bueno, pues nada. Almuerzo. Mostrarse amigable con la persona. A ver, voy a intentar mostrarme amigable con la directora porque... A ver, no quiero caerle yo mal a la May. Espérate. Le voy a... Amistosa. ¿Eh? ¿Qué le digo? Desahogarse. No. Disculparse. Me voy a disculpar, ¿eh? Me voy a disculpar. Le voy a decir, señorita... Bueno, o como se le diga. Señora directora, discúlpeme. Yo no quería faltar a clases. Que ha sido sin querer, de verdad. Porfa, no se enfade conmigo. Yo me voy a quedar después de clase. Voy a estudiar mucho, se lo prometo. ¿Me aceptarán las disculpas la May? ¿O no? Y este es con el que me llevo mal, ¿no? El Kiyoshi. No, el Kiyoshi no. La Sabana me llevo bien. Ah, pues con el que me llevo mal no ha venido. Los de estos sigo... Baile de graduación. Baile de graduación. ¿Cómo? ¿Cómo que baile? No puedo yo... Pero ¿por qué baile de graduación? Dejad notita. Pero vamos a ver. ¿Y de verdad no hay una de estas para mí? Me entran ganas de comprar... No sé, esto está mal. Bueno, no sé si me lo ha de esto. A ver, me voy a mostrar amigable también con mi amiga Sabana. Amistosa. Y le voy... Oye, de verdad, el conserje me da unos sustos. Le voy a cortillear. Te voy a dejar ya de hablar a ti, que no me interesa. Y voy a jugar al zumopón con compañeros de equipo. Vale, voy a jugar al zumopón contra Sabana. Y así me divierto un rato. Venga. Venga, Sabana, vente. Vamos a jugar un rato al zumopón. Vamos a pasar del Derek, ¿eh? Derek, es que ni te miro. Bueno, en verdad sí te estoy mirando. Es que mira cómo está. Dios, es que no puede. Es que sienten cosas... En fin. Sienten cosas, no se puede evitar. Venga, jugar al zumopón, anda. A ver quién gana. Voy a cogerme algo rápido de comer un brownie mismo. Voy después de clase a la sesión de estudio. Vale. Nada. Me parece muy bien. Yo tengo que ir a clase ahora. De hecho, no me da tiempo a comer. Así que nada. A ver si llego otra vez tarde y no vea a la directora, ¿sabes? Me deja castigar tres semanas. Avergonzada, pillada por el personal docente. Que ya tendría que tener un poco más de cuidado la próxima vez. Que sienta ganada de hacer algo de manera furtiva. Ahora, ¿no? Ahora me dices tú eso. A ver, yo qué sé. Venga, vente aquí con... Ah, hoy qué toca. Sociales, no. Lengua. Y esto parece lo típico de descomponer la... No, esto... ¿Esto qué es? ¿Esto es matemática otra vez? ¿Qué me toca? De informática. ¡Ojo, eh! Me están enseñando a programar. Fantasía. Pues venga, vamos a ponernos aquí habilidad de programación. Vamos a ponernos aquí a tope a estudiar. El aparato reproductor. Un quejido común se propagó por el aura cuando el alumnado cayó en la cuenta de que hoy tocaba hablar del aparato reproductor. Lo típico. La mayoría se habría quedado en casa de haberlo sabido. A nadie le apetecía aprender sobre su cuerpo en clase. Pues no sé por qué. Qué embarazoso. Ahora ya no hay muchas maneras de zafarse. Así que Dale va a tener que encontrar alguna o aguantarse. A ver, hija, aguántate. Que tampoco es para tanto. Y soy ya muy mayorcito. Dale a tomar liente y se queda en su sitio. A pesar de los diagramas sonrojantes, la información tenía pinta de poder resultar útil algún día. Pues claro, amiga. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mira, mi padre ha ascendido. Muy bien. Maravilloso. Y yo, nada, me tengo que quedar castigada. Así que vamos a ver. Vamos a venirnos aquí. Claro, ahora me tengo que venir aquí. ¿Dónde está el Derek? Es que de verdad. Ir aquí. ¿Dónde vas? Vale, sí, sí. Estamos yendo charlar con Ángelo. Ángelo. ¿Y por qué se llama Ángelo con G? Con J, ¿qué digas? Sería Ángelo, ¿no? Más normal. No sé. Mira, el Derek se va a su casa. Adiós. Y el pero de Alia. Nada, nada. Estoy enfadada. Una mujer enfadada es lo que hay. Vale, ¿vas a charlar con Ángelo? Bueno, pues no. ¿Dónde vas? No quiero que charles. O sea, quiero que te sientes, que te van a castigar. Siéntate. Dalia, siéntate. Si tienes hambre, ya lo sé. Siéntate y ponte a hacer los deberes. Hazme el favor. Venga. Dalia, te puedes poner... Ah, que te vas a poner aquí a estudiar. Bueno, vale, venga. Donde sea, pero ponte a estudiar. Y ahora ya cuando termines, te vas a venir aquí a la cafetería y vamos a pedirnos algo de comer. Nos vamos a pedir... Porque claro, el TutiTest está cerrado, no podemos ir ahora. Entonces nos vamos a pedir una mini hamburguesa. La... ¿Qué hace la May? La May era animadora. Qué fuerte. Oye, por cierto. ¿Alguien de aquí es animador? Me quiero unir. Me quiero unir a los animadores. ¿No hay nadie? Pues no, parece que no. Charlar con Morgan. A ver, ¿esta? No, esta del club de ajedrez. Nada. Oye, ¿nadie va a hacer de estos de animadora? Tío, pues yo quiero presentarme. Estoy súper cansada otra vez. ¿Has hecho ya los deberes? Pregunto. No sé si los ha terminado, pero bueno, algo habrá estudiado. 50%. Bueno, menos es nada. Va a terminar ya esto, la sesión de castigo. Así que nada, me voy a ir a comer algo. Porque es que está la pobre que no puede con su alma. El otro está aquí hablando con la directora. Aquí cada loco con su tema. Voy a comer. Y cuando termine... Vale, ya ha terminado. Me voy a ir a casa. Dice el profesorado ha recogido los deberes, no sé qué. Vale. Ha entregado un buen trabajo y ha tomado buenos apuntes. Oye, bien. Bien, Dalia. Cómete algo y nos vamos para casa. Mira, ya se va casi todo el mundo. Y nosotros nos vamos a ir también. Bueno, Dalia ha llegado de clase. Y se va a sentar aquí al Messenger. Y le va a escribir a Derek. Porque está súper cabreada. Y está escuchando que le están llegando como muchos mensajes. Y ella sabe que es de Derek. Así que le va a escribir. Y le va a decir, mira Derek, déjame porque estoy enfadada. Y es que yo así, pues voy a estar peor. Así que por favor, déjame que se me pase. Que yo descanse. Y ya, pues después más tarde hablamos, ¿vale? Y se va a ir a dormir. Deja a tu padre que no estás tú para hablar con tu padre. Porque esto va a terminar en pelea. Ya te lo digo yo. Así que a él favor y también. Nosotros vamos a dejar aquí a Dalia durmiendo y descansando. A ver qué es lo que pasa. Espérate que estás llamando a Fabio. ¿Quién te llama, Fabio? Me alegro de oír tu voz. Fabio, quería preguntarme si debería intentar profundizar en la vista con Zoe Patel. Parece buena gente. Sí, sí, que los políticos tenemos que llevarnos bien con todo el mundo. O que eso es bueno para las elecciones. Hazme caso, dile que sí. Muy bien. Pues eso, vamos a dejar aquí a Dalia. Dalia, échate una siestecita. Y nosotros nos vamos por hoy. Espero que os haya gustado un montón el capítulo de hoy. Que os parezca interesante. Por supuesto, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo. Darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, el siguiente capítulo de Chica Mala. Si te está gustando la serie, déjame un super like, comentarios. Y comparte con todos tus amigos y amigas. Para que le llegue a muchas más personitas bonitas como tú. Y nada, yo me despido por aquí. Os mando un super beso. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.